Reacciones inesperadas que yo tengo a diario Si me anotaran cada una ya no habría talonario A menudo yo siento que me acorralo Que me hago el nudo y que siento que voy a jalarlo Sé que es malo, pero cuando se me acaban las opciones Termino tomando las peores decisiones Y en ocasiones me detengo y hace otra reviso Me acuerdo de cuando estaba en el piso Y me acuerdo que fue la droga quien lo hizo Aviso los malos momentos para no repetirlo ¿En qué pueblo es este? En Porto Berrío, en Chabaletas ¿Había en la vereda tuya? Sí, en la vereda Chabaletas, donde yo nací en el pie Bueno, había una montaña que antes se llamaba la montaña de Charco Negro Porque abajo hay un Charco Negro Sí Y arriba está la montaña Ahí mismo está la montaña Y ya ahora se llamaba la montaña de las Calaveras ¿Ustedes mismos las pusieron así? Sí Claro Allá era donde desaparecían la gente Sí Allá era donde Donde se los llevaban y los enterraban por ahí Allá pagaba la gente Es que aquí no podían apagar sus tipos Que tragedia Imaginí aquí mi mamá Un día que llueve mucho Sí Cuando lluvia bastante Mi mamá decía Vamos a coger barbudos Porque hablábamos un animalito que se llamaba la guabina Sí, sí, claro Yo había oído hablar Las guabinas Un animalizo que no tiene escamas Pero rico para comer Entonces las guabinas Cuando llueve bastante Suben por los ríos Exacto Por los carros Ah, eso va, sí Entonces Cuando fuimos a pescar Nosotros no habíamos sacado guabinas ni nada Entonces cuando Yo me saqué una así Cuando mi mamá dijo Yo traigo otra pero muy pesada Cuando me sacó Una calavera La sacó en un garzal Por acá La cabeza de un cristiano Y mamá No Se me olvidó muy pescado Se me olvidó la anzuela Y me olvidó todo ¿Cuántos años tenías? Eso fue ahora Hace tres años Antes de venir para acá Y a mí se me olvidó Todo lo que tenía allá Y saliste corriendo Como hemos dicho De guillidad Mi mamá Cogió Y era un padre nuestro Cogió la cabecita La subió Y volví la tiba La boca Increíble Tuvo mucho valor Pues no Saliste corriendo Era impresionante Claro Todavía tenía Todo el cabello completo Ah estaba recién muerto Pues o sea No recién muerto Pero todavía estaba No era calavera Calavera Tenía toda la cabellera Completa Ay no Carne Y la venta de dueto Allá tenía ¿Cuándo será que termina Esco en este país? Solo tranquilo Y sin perderme del hilo Por la familia La polla Y los parceros Me espabilo De los malos momentos Aprender Del viento Cómo aguardar silencio En el mundo del necio Viendo la imperfección del humano Gracias A ti mi hermano De los malos momentos De los malos momentos De los malos momentos Aprender Aprender Del viento Cómo aguardar silencio En el mundo del necio Viendo la imperfección del humano Gracias A ti mi hermano Babacross Y así En el mundo del necio donde la gente